A decir de Bolívar Saquipay, presidente del consorcio de juntas parroquiales, antes de los hechos suscitados el jueves 30 de septiembre, la confianza en la Policía Nacional en el área rural era de un 60%, ahora habría bajado a un 30%. Por ello que le preocupa el criterio de varios presidentes de juntas parroquiales que le han presentado la interrogante de cómo capacitar a la ciudadanía en temas de seguridad con la colaboración de esa policía, que protagonizó protestas, siendo los llamados a precautelar el orden público. Vamos a reunir con el señor alcalde para reformular un plan de capacitación que teníamos previsto las juntas parroquiales y la Policía Nacional y el Consejo de Seguridad Ciudadana en los próximos días, a ver qué mismo se define, incluso este día 8 tenemos una reunión en las emplades con los tenientes políticos y las juntas parroquiales y el señor gobernador para tratar de llegar a un acuerdo en materia de capacitación y sobre todo la respuesta que puede dar la policía frente a esta poca confianza que ha depositado, diría, en los ciudadanos. Sin embargo, se reconoce que las capacitaciones no serán igual sin la participación de la fuerza pública, por ello que también se espera dialogar con el comandante provincial de policía. Las juntas esperan también colaborar con un grano de arena para levantar la imagen institucional de la policía. La población incluso empieza a tener resistencia, ellos dicen, ¿para qué nos vamos a capacitar si es que vamos a estar recibiendo instrucciones de ese tipo? Yo creo que en ese marco también hay que reconceptualizar y conversar con el comandante de policía para ver qué mecanismo se utiliza y devolver la confianza a la población y sobre todo en el sector rural. Nosotros de alguna manera tenemos confianza, un buen trabajo que pueden desarrollar los brigadistas parciales, pero eso no basta sin el apoyo de la Policía Nacional.